19 años cantándole al Perú ¡Feliz 19 aniversario! ¡Dulce encantadora guanqueña! ¡Quiero tomar un par de cerveza! ¡Es vida, es vida, ávila! ¡Brindaré por ti, brindaré por ella! ¡Sábado 16 de marzo en los portales del Guayabamba! ¡Y llegarán sólo los mejores! ¡Puede por meter una locura! ¡Los super brillantes delante! ¡Siento que no puedo! ¡Marisol Cabero! ¡Sosimo Sacramento! ¡Nurdes Huachaca! ¡El Príncipe Acoyino! ¡Edith Huabán! ¡Everraz Huabán! ¡Rosita Núñez! ¡Máximo Toscano! ¡Habrá cuadrilla de negritos de los barrios altos! ¡Progreso! ¡Ambro! ¡La mejor banda! ¡Orquesta desde las 7 de la noche! ¡Gracias! ¡Sábado 16 de marzo! ¡Vamos a los portales del Guayabamba! ¡Y celebremos el feliz 19 aniversario de nuestra dulce encantadora huanuqueña! ¡Es vida! ¡Es vida! ¡Es vida! ¡Mávila! ¡Te esperamos!